La Agencia Australiana de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, ARPANSA, establece las normas para la exposición a la radiación inalámbrica. ARPANSA ha publicado nuevos consejos actualizados en junio de 2013 para reducir la exposición de niños a la radiación inalámbrica. Su hoja informativa 14 dice, como no hay mucha evidencia sobre los teléfonos móviles por niños, ARPANSA recomienda animar a los niños para limitar su exposición. Muchos otros aparatos inalámbricos usan energía electromagnética de radiofrecuencia para comunicar incluso las redes inalámbricas. Actualmente los límites solo consideran los efectos térmicos. Esos límites evitan las heridas térmicas durante un corto periodo como un horno de microondas. Pero la hoja informativa 13 dice, Alguna investigación ha indicado que los efectos no térmicos desde la exposición a radiofrecuencia a niveles bajos podrían ocurrir también, pero la existencia de estos efectos y sus implicaciones no se establece suficientemente como para permitirlos en las normas. Porque las normas de seguridad no consideran actualmente los efectos biológicos a largo plazo, desde la exposición prolongada a niveles bajos deberíamos seguir los consejos prácticos de ARPANSA para reducir la exposición de los niños. Los científicos saben que la radiación inalámbrica de los móviles penetra en el cuerpo humano. Los niños son más vulnerables porque tienen el cráneo más sensible y sus células en desarrollo tendrán un tiempo de duración más largo que los adultos hoy en día. ARPANSA admite que La tecnología es muy nueva y es imposible estar totalmente seguro de que no haya un riesgo en particular para los niños donde hay pocas pruebas. Así, si se preocupa sobre los móviles, ¿qué ocurre con el Wi-Fi y la radiación inalámbrica emitida por esos aparatos? El Wi-Fi usa frecuencias parecidas a las de los teléfonos móviles. Comparemos la radiación emitida por estos aparatos inalámbricos. Los valores oficiales de absorción específica, SAR, son medidas de la tasa a la que la energía electromagnética de radiofrecuencia se absorbe en el cuerpo humano desde los aparatos móviles inalámbricos. Esos valores SAR se basan a una medida de temperatura media durante 6 minutos de un modelo de un cerebro adulto relleno con líquido. El valor SAR del iPad conectado al Wi-Fi es más alto que el de la mayoría de móviles. Si el valor es más alto, hay más energía electromagnética de radiofrecuencia que se absorbe al cuerpo humano. En una prueba real, un iPhone y un iPad fueron mesurados con un medidor de radiación de campos electromagnéticos de radiofrecuencia. En primer lugar, el iPhone. Se puso una llamada en línea y se notaban las medidas en el modo de conversación. El medidor alcanzó 19 y tenía una señal interrumpida durante toda la llamada. Comparemos esto con un iPad conectado al Wi-Fi. En este vídeo, el Wi-Fi está encendido, pero no está descargando nada ni navegando por la red. Aún así, el iPad alcanzó 70, que es 3 veces más alto que el iPhone en el modo de conversación. Esta señal es inminente y alcanza su máximo cada pocos segundos mientras el Wi-Fi está encendido. Así, ¿cuánto tiempo pasamos usando estos aparatos equipados con Wi-Fi? Es posible que durante mucho más tiempo que la duración de una llamada, si se juega a videojuegos o se navega por la red, podría durar muchas horas cada día. Desmontemos el iPad y veamos dónde está la antena. Quizás le sorprenda saber que hay 5 antenas dentro de un iPad. Las antenas de Wi-Fi están en la sección detrás del botón y detrás del logo de Apple en la parte posterior. La radiación inalámbrica es la más poderosa en estos lugares. ¿Cómo usan las tabletas los niños? Revisemos todo esto. Un iPad conectado al Wi-Fi emite pulsos de radiación inalámbrica a los niveles máximos más altos que un iPhone en modo de conversación. Ocurre incluso cuando no se navega por la red. El valor oficial de SAR para un iPad es más alto que para los móviles. Las antenas se sitúan en lugares que podrían hacer contacto con el cuerpo, incluso los órganos reproductores. Actualmente los científicos no saben qué ocurrirá cuando las exposiciones duren toda una vida. Pero las escuelas ofrecen las tablets y otros aparatos inalámbricos a los niños más y más jóvenes. Los departamentos de educación producen apps móviles para los alumnos. ¿Queremos exponer a nuestros hijos a esa radiación durante periodos prolongados de tiempo? En casa los padres pueden seguir los consejos de ARPANSA y actuar para reducir la exposición. Sin embargo, en la escuela padres e hijos no tienen alternativa y los niños se exponen involuntariamente. Los departamentos de educación dicen que cumplen las normas de ARPANSA, pero recuerde que esas normas solo protegen contra las heridas térmicas a corto plazo, medidas con un modelo relleno de líquido. ¿Quién es exactamente el responsable de proteger la salud a largo plazo de los niños que se podrían ver afectados por la exposición prolongada a las tecnologías inalámbricas? Las tecnologías están siendo promovidas actualmente en las escuelas. En 2011, la Agencia para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó todos los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles cancerígenos humanos. Todas las tecnologías inalámbricas de radiofrecuencia se consideran como cancerígenos posibles, y no solamente los móviles. Son en la misma categoría que el plomo, el DDT, los gases de escape o el cloroformo. Así, las normas solo consideran los efectos térmicos a corto plazo. Las escuelas dicen que cumplen con esas normas. Arpansa admite que los efectos no térmicos podrían ocurrir y ha publicado consejos para cómo reducir la exposición. Sin embargo, Arpansa dice que no regula el Wi-Fi en las escuelas. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado todos los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos para los humanos. Pero las normas solo consideran las ideas técnicas a corto plazo y las escuelas dicen que cumplen con esta norma. De acuerdo con esa clasificación y los consejos en la hoja informativa 14, ¿por qué las escuelas no toman medidas para proteger la salud de los niños? Otros países han publicado consejos, por ejemplo, Canadá, Reino Unido y Francia. La Asamblea Nacional en Francia votó en marzo de 2013 a usar conexiones por cable en las escuelas y sin Wi-Fi. El Consejo de Europa exige la prohibición del Wi-Fi en las escuelas y anima a los gobiernos a informar al público sobre los riesgos, así que la población puede usar seguramente esas tecnologías. El gobierno alemán recomienda no instalar el Wi-Fi en las escuelas y el Comité Nacional de Rusia sobre la radiación no ionizante, que es el equivalente a Arpansa, advierte de la comunicación inalámbrica en las escuelas. La hoja informativa 14 de Arpansa dice La mejor manera de reducir la exposición es aumentar la distancia entre su teléfono y su cuerpo cabeza. Puede hacerlo usando un auricular conectado o un micrófono de manos libres, usando la función de altavoz, enviando un mensaje de texto en vez de llamar y manteniendo una distancia entre el teléfono y su cuerpo. Reduzca la duración de su exposición, haciendo las llamadas más cortas o evitando el uso de su teléfono en las zonas con señal pobre, como en un ascensor o en un vehículo en movimiento. Puede reducir su exposición de teléfonos sin cables, usando la función de altavoz, limitando la duración de una llamada, manteniendo una distancia de la base del teléfono o usando un teléfono fijo con cables. Y para otros aparatos inalámbricos, dice Puede reducir su exposición de estos aparatos, manteniéndolos a una distancia, poniendo el router lejos de la gente y reduciendo la duración del uso. Protejamos a los niños de la radiación inalámbrica hasta que se pruebe la inocuidad de la exposición a largo plazo. Siga los consejos de Arpansa para reducir la exposición para niños en casa y en la escuela y enseña a los niños a cómo usar seguramente la tecnología inalámbrica. Para más hechos y pruebas científicas, visítenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!